Cevichería en las cameritas Estás congelada corazón ¿Qué pasa? El gay El gay El gay El Es gay Ay, ay, ay Para gente de la suena Para gente de Mucal, Mariquitos, Yurimaguas Tito María El gay El gay El gay El gay Bailando alegre Yo te conocí Salgando alegre De ti me enamoré Bailando alegre Yo te conocí Salgando alegre De ti me enamoré Así, así Perdí mi corazón Y ahora así Lo dejo de pensar en ti Así, así Perdí mi corazón Y ahora así Lo dejo de pensar en ti Toma chiquitala Toma chiquitala Toma chiquitala Toma Toma tu biberón Ven Toma tu biberón JejejeIn Toma Y ahora no sé lo que yo voy a hacer Por cuánto tiempo te tengo que esperar Y ahora no sé lo que yo voy a hacer Por cuánto tiempo te tengo que esperar Así, así, perdí mi corazón Y ahora sí lo dejo de pasar en ti Así, así, perdí mi corazón Y ahora sí lo dejo de pasar en ti Bailando alegre yo te conocí Saldando alegre de ti me enamoré Bailando alegre yo te conocí Saldando alegre de ti me enamoré Así, así, perdí mi corazón Y ahora sí lo dejo de pasar en ti Así, así, perdí mi corazón Y ahora sí lo dejo de pasar en ti Y ahora no sé lo que yo voy a hacer Por cuánto tiempo te tengo que esperar Y ahora no sé lo que yo voy a hacer Por cuánto tiempo te tengo que esperar Así, así, perdí mi corazón Y ahora sí lo dejo de pasar en ti Así, así, perdí mi corazón Y ahora sí lo dejo de pasar en ti Saldá, 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 saldá Salda guambrita, saldá Saldá, 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 saldá Saldá, 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 sal 3-1 para el aniversario Maestro Mañana un saludo muy especial para la gente de libros Nuestra Monse Manchay con mucho cariño